Los caballos más bonitos del mundo. Los caballos son cuadrúpedos que pertenecen a la familia Equedy y al género Equus. A partir de cruces selectivos se ha obtenido una gran variedad de lo que se conoce como razas de caballos, originándose animales impresionantemente hermosos. Existe una amplia variedad de razas, pero en este vídeo te presentamos a los caballos más bonitos del mundo. 1. Pura raza española. También se le conoce como caballo andaluz o caballo español y es una antigua raza criada en España. A pesar de que existen otras en esta región, constituye una de las emblemáticas. Se trata de un animal imponente y de buena actitud, por lo que se usa comúnmente para actividades de paseo, aunque también para otras diversas disciplinas equinas. Es robusto, potente y posee una melena y una cola de pelo abundante. Sus dimensiones van entre 1,63 y 1,68 metros. Puede presentar diversas coloraciones, siendo el tordo el más popular. 2. Árabe. La raza árabe es considerada una de las más antiguas. Estos caballos se caracterizan por ser bastante inteligentes y resistentes, muy veloces y de carácter sociable con las personas, por lo que son utilizados en diversos tipos de actividades. Además de ser reconocidos por su rapidez y docilidad, también se les considera de los caballos más bonitos del mundo gracias a su elegancia al llevar tanto la cabeza como la cola comúnmente erguidas. Se los puede encontrar de diversos colores y el pelaje es hermoso y brillante, al igual que su melena y su cola de abundante pelo. 3. Frisón. La raza Frisón es criada en Holanda, donde es altamente apreciada. Sin duda se trata de un hermoso caballo, caracterizado por su fuerza, resistencia y, a la vez, docilidad con las personas, por lo que se usa con diversos fines. Estos animales miden entre 1,65 y 1,75 metros y cuentan con abundante melena y pelo largo de aspecto ondulado, o que eventualmente suelen trenzarse, en la cola. Los colores de esta raza pueden ser azabache, castaño intenso o totalmente negro. 4. Airis Chka. Es una raza que se cría en Irlanda y en Gran Bretaña y puede tener diversos nombres. Son caballos caracterizados por su belleza y su fuerza. Su talla tradicional es de 1,45 a 1,50 metros, aunque puede variar. Se observa como un animal de musculatura muy bien desarrollada, lo que ofrece una hermosa estampa. La coloración puede ser sólida o presentar pintas. Una peculiaridad es la presencia de pelaje en las patas, el cual suele cubrir los cascos. Además, también lo tienen en la parte superior y en la cola. 5. Percherón. La raza Percherón se originó de una raza francesa bastante antigua. Actualmente existen diversas variedades, que incluyen tamaños pequeños, de entre 1,50 a 1,65 metros con un rango de 600 a 800 kg, y los más grandes, que van desde 1,65 hasta 1,8 metros, con pesos entre los 800 y los 1000 kg. Son caballos fuertes, robustos y pesados, pero también ágiles y veloces. Los colores de las capas varían en diversos tonos entre gris y negro, pero también existen otras coloraciones como roano o rojizo con contrastes en el color de la melena y el abundante pelo de la cola. Pueden, además, presentar pelaje en las patas, lo que les ofrece cierto atractivo. 6. Rocky Mountain. Es una raza de caballo originaria de Estados Unidos, aunque, en la actualidad, también es apreciada en Europa. Se utiliza para diversos fines y son animales bien adaptados a las diversas estaciones que se suceden durante el año. Suelen ser de buen temperamento. Sus dimensiones oscilan entre 1,45 y 1,63 metros. De estampa elegante, es un caballo bonito y, aunque puede tener otras tonalidades, la más generalizada es la marrón chocolate con la melena y la cola rubias. Algunos individuos pueden presentar ciertas manchas en el cuerpo y una marca facial más clara. 7. Hafflinge. Estos hermosos animales se originaron hace unos dos siglos en Austria e Italia a partir de ejemplares árabes. Están bien adaptados para transitar zonas de montaña. Sus longitudes van desde cerca de 1,40 hasta poco más de 1,5 metros. Las tonalidades varían en intensidad en marrones rojizos, con colas y melenas rubias o blancas. Pueden presentar, en algunos casos, marcas blancas en el cuerpo. 8. Akal Teke. Sin duda, es una de las razas de caballos más bonitos por su elegancia y color. Está emparentado con un caballo asiático extinto y, actualmente, es un emblema nacional de Turkmenistán. Se caracteriza por ser un animal bastante atlético. No hay muchos ejemplares a nivel mundial. Cuando se exponen al sol, su pelaje brilla, especialmente cuando tienen la tonalidad rubia, que es una de las más hermosas, llegando incluso a parecer metalizada. También pueden ser de color negro, castaño oscuro o gris. Los machos suelen medir aproximadamente 1,6 metros y las yeguas 1,55. 9. Apeluce. La apeluce es una raza antigua, que se introduce en el continente americano con la llegada española. Más recientemente ha sido modificada y criada específicamente en Estados Unidos. Es un caballo bastante conocido a nivel mundial y considerado inteligente y noble. Sus medidas oscilan entre 1,45 y 1,65 metros y existen seis variaciones en la coloración de sus capas, que pueden ser claras u oscuras, pero siempre con la presencia de manchas que varían en formas y en colores, lo que les otorga, sin duda, una especial belleza. 10. Mustang. Sus antecesores fueron introducidos en América, y en la actualidad, son criados en Estados Unidos, Canadá y México. Además, estos caballos también abundan en estado salvaje en diferentes áreas. No son muy grandes, sus medidas están en un rango de entre unos 1,35 y 1,55 metros. Son caballos potentes, fuertes y, aun en estado silvestre, son muy hermosos. Presentan diversidad de tonos, generalmente oscuros, de color sólido.